Música 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 Hay una necesidad de que te pongas que se ríe, ¿no? Pero claro, primerita, mira Primera vez en tu vida quedas a mi con un superhéroe Con un superhombre, así como yo Superhombre, a mi mi esas piernas de fútbol Pero que cosa, son unas piernas hermosas Javier, a ti mejor estás loco Voy a dormir A ver si me ayudas, ¿no? Sí, sí, claro, sí Estaba contigo, es un problema Ay, si ya se sueño bastante Te voy de idea ¿Qué pasa? Vaya a su cámara No, 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 use tus superpoderes y abrígate A ver Javier Espérate que voy a abrir mi cámara, por favor Así, bonito Superhombre, a ver si me haces un favor y me apagas las luces, ¿no? Uff Lo que tú no sabes es que lo voy a apagar con mis superpoderes A ver Tengo superpoderes, espérame, a ver Muchas gracias superhéroes, me voy a dormir Hasta mañana Hasta mañana aceitunita Justlo No 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 ¡Gracias!